Paso 1 Lampus Paso 2 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 4 Paso 5 Paso 5 Paso 5 Paso 8 ¡Gracias! 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 Ya, ya, ya. ¿Puedo ir a mi? ¿Puedo ir a mi? Ok. ¿Y si? ¿Eres el hombre? ¿Puedo ir a mi? ¿Puedo ir a mi? ¿Puedo ir a mi? ¿Puedo ir a mi? C dalla carta de le guitarra del cancelled. Gracias por ver el video. Care lo dices a mi lá belt highway. ¡Si le dices! Wow, ¿por qué vamos? Sí, contractionada. Gracias.